Pido botella en la mesa para ver si a mí Cago en tu boquita, mira que gira y solo te miro a ti Si tomas tequila, dale, es tu turno y todo se vale Si me toca beber, pues dame, son las reglas del juez Ahora vamos a ver quién de los dos que hay primero Cuatro veces te besé y en tres te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso menos uno Quédate abajito que te duele el desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno No, 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 no quiero con ninguno No, 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 no Si no te lo bebes tú, pues ya me lo bebo yo Tú ponmela, salga y yo en la boca te pongo el limón Brindo por mi amiga, por la madre me parió Mírame los ojos que si no te da mal varío One shot, two shot, three shot, four Sabes lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Se te hagan el tiempo, cuenta dos, tres, cuatro Cuatro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé, después te enamoré Con dos yo te robé y con uno nos fuimos pa'l piso Y con uno nos fuimos pa'l piso Gracias chicos, espero les haya gustado mi cover Si les ha gustado por favor déjenme su like Suscríbanse a mi canal para más videos Y ahora les explico el rasgueo Entonces el rasgueo es un rasgueo tipo reggae Empiezo al principio con dos downs Pero no empiezo en pi de pido Pero en el do de pido Pid, no así Pido botes en la mesa pa'l piso Así En el estribillo hago Para eso hago down, up Presiono, down y presiono Y luego continúo Así que Así Así que poco a poco se puede practicar y ya llegas a este resultado Y es eso durante toda la canción No la he hecho entera Pero lo haces para mi parte, la parte que viene igual Así que espero que les haya gustado Se cuiden Chau 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 Gracias.